Había muchos dibujos, por ejemplo, estaba uno que me gustaba mucho, que eran unos muñecos de plastilina, Pingu. El padre de Pingu hablaba así. Y la madre decía... ¿Quieres irme pensando todos follando? Vio cosas que pienso. Los guionistas de Pingu. ¿Qué fumaban, tío? Yo imagino ayer, tío... Bueno, tío, voy a hacer una serie... Que va a flipar, va a flipar, ya verá. Unos pingüinos... De plastilina, eso sí. No, imagínate, unos pingüinos de verdad, ¿no? Entre que le enseñan a hablar y todo. A ver, y un guion fuerte, ¿no? Un guion aquello que te coja, ¿no? Que te atrape, ¿eh? Por ejemplo... Me ha volado, me ha volado, me ha volado. Me ha quedado corto. Imagínense lo pasaría a otro guinista y dice... Me voy a hacer... Me voy a hacer lost. No, 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 no.